A quien nunca le pasó de estar caminando por la pared de Piedadavia o simplemente paseando por el maquillo de un shopping. Y cuando llega a su casa, se da cuenta que se compró algo que no necesitaba. Chicas, ¿todo mal suena? ¿Cuántas veces nos pasa que nos compramos algo y al mes pensamos cómo se concluyó un proyecto a mí? ¿Era para qué me sirve? Bueno, tranqui, porque alguna razón sé de por qué pasa esto y hasta les puedo dar alguna solución. Neuromarketing. ¿Alguien suena? No. Bien, mejor. Aparte de hacer una carrera de la UAD, el marketing es mucho más el programa publicitar que dice, comprad, es decir, un libro. Y el libro marketing, justamente, es mucho más inteligente que eso. Tenemos dos tipos de sistema de pensamiento del cerebro a la hora de comprar. Por ejemplo, saliste de gimnasia o de colegio. Estás de mal humor porque es lunes, es tarde, tenés mucha hambre y te quedés ir atrás, ya. Ponle que vas al supermercado porque sabés que en tu casa no tenés nada para almorzar. Llegás al supermercado con tus 100 pesos justos para alimentar. A ver, agarrás un chaguito y entras. Cuando entras, lo primero que ves es una pirámide enorme, como si estuviera de vacaciones de Egipto. Está pláne, está llena de copa frica. La marca más rica, la más conocida, la más vistosa, la más cara. Y agarrás un paquete. Acá es la función del sistema de pensamiento número uno. Este es el sistema rápido, el intuitivo, el flash. El que se toma muy poco tiempo para tomar una buena decisión. Y es justamente en este sistema en el que trabajan las empresas de neuromarketing. Estas están constantemente intentando atacar ese punto de nuestro cerebro. En inconsciencia. Y sepan que la neurociencia dice que tardas menos de 10 segundos en tomar una decisión antes de llegar hasta allá para bien. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el supermercado. Quiero decir un WhatsApp. De mamá. Comprá el chelibre. Bueno, vamos a la monta de los lácteos. Lácteos, productos de primera densidad. Que el supermercado te pone allá en el fondo de todo. Para que mientras llegues hasta allá, pases por un montón de olas, veas un montón de productos, te atiendes en algún lugar. Bueno, cuando por fin llegaste a la monta de los lácteos, chami. Está la leche hipercalcificada con vitamina no sé cuánto, que vale algo así como 70 pesos. Bueno, pensamos. No me ganas la plata. Ahora, buscamos, buscamos y no encontramos. ¿Qué pasa acá? Estamos buscando a la altura de nuestros ojos. Ahí, a la vista fácil, al alcance de la mano, siempre están los productos más caros. Pero bueno, como se trata de leche, la verdad es mucho, no nos importa. Nos agachamos. Chán, ahí están. Las terceras y las cuartas por acá. Agarramos la leche, nos agarramos la plata y vamos a pedir. Acá es donde funciona nuestro sistema de pericolismo número 2. Este es el todo guardián de los sistemas. Es el que presta mucha atención y le dedica mucho tiempo a la búsqueda de una solución. El problema es que no podemos estar constantemente viviendo así. O sea, imagínate estar a tu lado de la persona de la calle y pensar, bueno, si corran 10 minutos por hora antes que pase la vieja, el auto colectivo, ahora, pum, se chavaron. O sea, imposible. Los supremos humanos estamos acumulados a vivir en este sistema buro. A caer en lo fácil y rápido. Vamos al seguro. Y así nos perdemos de probar un montón de nuevos productos y nos quedamos de la costumbre. Y como estos, hay muchos ejemplos. ¿Por qué Chile te pasa música lenta? No es lo que me preguntaron. La música lenta hace que vos te relajes con tu chanito, camines más despacio para que vayas moviendo, veas más y seguramente agarres más. Lo contrario pasa los locales de ropa. Un viernes a las 5 de la tarde te pone la cumbia al palo para que te sientas que estás en el boliche y pienses que ese, y ese, y ese, y ese todos son los conjuntitos que te van a encantar. ¿Y cuál es la oferta? Uy, parece que la metedora es la ropa de acá, si no toda la ropa ha hecho un mollo. La metedora es un cuadrado enorme porque está del pedo. No. Las metedoras también son malas. ¿Ves las cosas desordenadas? Además, nos hace pensar que van a tener ofertas, que nos van a ser más baratas. El típico, mira, mira, te quería mucho y no me gustaba, pero bueno, estaba tan barata y me la compré igual. Otro ejemplo son los 2x1, que a veces más que 2x1 son, llévate 2 para 5. Que te convenga de comprar a él individualmente, antes que con esa promo, es lo más común. Y por último, los precios, coma, lo que hay que morrer. O sea, el típico del demonio te hace pensar que sos marquilucto y te estás ahorrando a la vida, pero no, haz que te coser otro truco. Pero en conclusión, las que toman las precios sociales al momento de comprar, no somos nosotros, pero tampoco son las marcas, sino que son nuestras emociones. Y es justamente ahí donde trabaja el nuevo marketing. Este analiza los niveles de emoción, atención y memoria, de algunos estímulos que recibimos de forma consciente o inconsciente. Estos estímulos pueden ser lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Ya, interesante, ¿no? A veces ya me refiero, ¿qué es lo que va a echar a text? Me cambió la vida. La pregunta de verdad es, ¿qué cómodo hace una marca con todos estos datos? Bueno, prácticamente, nos cambia la vida. Nos incita a seguir la moda, a franquizarnos con algo, y a enojarnos y frustrarnos por no tenerlo. Así como nosotros soñamos un día llego en pincetas de lisi del cielo, una marca sueña con que su producto se ponga en moda. Si no, ¿quién cabió en un recreo de primaria a todas las nenas usando el mismo aire de figuritas? A todo el lele jugando con el mismo juguete. ¿Nunca te hicieron algo solamente porque todos lo tenían? ¿O nunca te hicieron ser? ¿O nunca te hicieron ser? No todo es por por carros. A veces a la hora de vender, la mejor policía pueden ser las personas que vos seguís en tus redes sociales. Si no, ¿por qué no? Estás en sociedad, moderna, en el estilo de secret y cada vez que vemos una foto de esos randos milares, nos miramos desde el espejo. Y el polo... No, ¿qué haces que está allá? Ya, voy, me pago la puta de gimnasio, te traigo todos los días, cuatro horas, listo. Para la milagra no te vivirá. ¿Qué haces que está allá? ¿Dos meses para la milagra? ¿No? Estuve todo el invierno tirada viendo el Netflix y hicieron hablar de lo que preferís salir con el peco antes que salí a correr. Chao. Ahí, una simple foto hizo que nos sentamos mal con nosotros mismos. Como si todo se bajara y siente de la panceta más chata o la peor más linda. Eso me gusta el Twitter, preguntando cuál es tu reacción cuando ves un cuerpo buculoso, delgado o una típica cara linda con un canal. y de los 72 votos, la respuesta fue esta. Porque yo era una pregunta que no era para la charla de expo, ¿eh? De las 32 personas, el 60% votó que quisiera ser esa persona y la foto. O sea, el 60% votó que cambiaría de imagen solo por habernos una foto. y la verdad que esta no es nuestra culpa porque medio que las marcas de ropa, la publicidad, la televisión, la vida, nos hizo pensar que tenemos que estar siempre perfectos. Estar. Lo ser. Porque en personalidad poco se han de los medios. Y claro, esto no es personalidad porque un buen vestido, un paquillaje, un auto, una buena estafa, un celular. Todo eso se puede comprar. Es falta idea por haberlo. Entiendan que esto es un negocio y que si los estereotipos no existieran, muchas marcas no verían sus productos porque tampoco existirían. Porque cada uno vería por sí mismo qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere sin estar influenciado por una pantalla. Pero bueno, ahora no salen acá odiando los supermercados y vayan a autostrecerse con una huerta en su casa. O sea, si quieren una huerta sí, recopada, pero no se sabe difícil. Siempre la solución está de estar más atentos a las manipulaciones que recibimos. A no dejar mirar siempre por este sistema uno, a ir de lo fácil y rápido cuando tenemos otras alternativas. Y principalmente, a no pensar que nos traía si era mejor traer un material o con un cuerpo más limpio. Así que dejen el paréntico criticándose tú mismo, criticándose ser más por tener más. Hasta que vive un millón de likes tiene problemas. Y aprovechemos. Todos los días es una oportunidad diferente para actuar diferente, ser diferente y disfrutar con lo que somos. ¡Echa! Gracias. 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 Gracias.